Bueno amigos, venimos a lo que es el desafío de Dragon Ball que tenemos que realizar, únete a un duelo definitivo y gana un duelo definitivo para poder completar la misión Bueno, ya saben que estos duelos vamos a tener distintos tipos de puntos en la cual vamos a irnos a ver aquí nada más, que estamos cerca en Cañón Condominio, vamos a irnos que es el más cerca pero hay demasiados puntos, hay puntos por todos los lugares en la cual tú vas a completar el desafío vamos a venirnos a esta ubicación y completar con el desafío del duelo definitivo a venirnos justo a Cañón Condominio y ya saben, déjame tenerle caso y suscripción para seguir trayendo más contenido como este eso nos motiva a seguir trayendo más contenido y ahí me aceptó el duelo, miren ahí me aceptó el duelo y la persona en la cual vamos a tener el duelo está por esta ubicación hay que ir para allá pero a ver si se nos pone un poco complicado y bueno amigo, a mí ya me salió que he ganado el duelo porque lo han eliminado al vato han eliminado al que me aceptó el duelo gana un duelo definitivo y automáticamente lo matan y ya nosotros hemos ganado el duelo y vamos a irnos por el segundo tenemos que hacer dos veces unete a un duelo definitivo en diferentes partidas bueno, vamos a irnos a otra partida y volver a activarlo del cartel para poder ya completar la misión que nos está pidiendo Forlight con Dragon Ball